Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este vídeo tiene ya un inicio súper extraño, estoy de rodillas en el baño. Como se ve por el título hoy te quiero enseñar mi rutina de noche porque actualmente por la mañana no estoy siguiendo una rutina como tal. Normalmente hasta ahora lo que hacía era echarme mi crema de efectos de protección solar aquí en casa después de lavarme la cara y en el trabajo antes de entrar me maquillaba un poco porque me apetecía, pero pues ahora mismo en mi casa como no salgo pues no estoy haciendo mucho. Lo que sí es que por la noche sí que sigo utilizando pues mi rutina normal así que me apetecía enseñarlo aprovechando que me han vuelto a enviar un producto desde la marca Youth. No sé cómo se dice exactamente, que en este caso es un tónico que voy a incorporar a mi rutina de noche. Por eso la localización y por eso mi cara tan tan limpia de maquillaje. Así que nada, voy a enseñar todos los productitos y cómo me lo aplico. Pues como ya comenté la otra vez lo primero que hago es recogerme el pelo. Pero en este caso llevo media coleta entonces es un poco difícil. Así. Y el producto que estoy utilizando para lavarme el rostro es el limpiador purificante de Manuka Tree de Ciaya. Me ha gustado, es bastante neutro, simple. Lo volvería a comprar, lo que pasa es que prefiero el de Kuechi, aunque este creo que es más accesible. Podría comprarlo de nuevo perfectamente, ya me queda súper poco pero da para mucho. Importante, por favor, siempre que utilicéis la toalla para secaros la cara, que lo hagáis a toques y no arrastrando. Por fi, please. Y a continuación, aunque ya lo he hecho porque acabo de comer, lo que haría sería lavarme los dientes con la pasta que siempre utilizo, que es la de Sensodine y mi cepillo eléctrico que está ahí detrás. En caso de que hubiese estado maquillada, primero antes de lavarme la cara lo que habría hecho sería desmaquillarme. Yo estoy utilizando esta mini talla de Clinique, el desmaquillante en bálsamo, que me gusta un montón. Miré el precio ayer en Sephora, que eran casi 29 euros y no me gustó tanto. Como viste en unos vídeos pasados, he probado el de Primark y me ha sorprendido muchísimo. Así que creo que voy a ir tirando por el de Primark porque es mucho más económico. El siguiente producto que aplicaría sería en este caso el tónico, que es el nuevo producto que tengo recientemente, como he comentado. Es un tónico facial que hace un balancing, un balanceo, un equilibrio en tu piel. Y los ingredientes, los voy a dejar por pantalla, el primero es agua y después hay un montón que no entiendo. Hay un aceite de flor, de camomila. Lo que dice es que se limpia la cara y que se aplique en la piel seca, que se mantengan los ojos cerrados y que se aplique el spray en la cara y en el cuello. El bote es de plástico, tiene el dispensador de spray con sus tapitas y voy a probar. Lo voy a incorporar pero es la primera vez hoy que lo uso. No sé si lo utilizaría durante el día, pero como no salgo de casa, ahora no lo voy a hacer por la mañana, a veces por la noche. No siento que caiga mucho, no es muy agresiva la bruma, es un olor neutro, no tiene ningún perfume como tal, cosa que también me gusta. Y me ha dejado ahora mismo la piel un poco brillante, jugosa, pero no pringosa ni pegajosa. El que he estado utilizando hasta ahora, que juraría que ya lo he terminado, era uno de Rituals, que me ha costado mucho terminarlo porque para empezar no eran spray, cosa que me ha gustado mucho de este. Y además tenía una sensación mucho más notable en la piel. Para el día no me entusiasmaba, yo creo que este lo podría utilizar más para el día. Y vamos con los siguientes productos. Mientras que se absorbe del todo el tónico, lo que utilizaría serían los productos que tengo para los ojos. Por una parte, el contorno de ojos, que como se puede ver estoy terminando el de Ciaya a tope. Este contorno no me ha dicho mucho, la verdad. Estoy deseando ya terminarlo y volver al de Martina... no me acuerdo cómo se llama. Que ese ya lo había yo probado y me gustó un montón. Este, a ver, no está mal, pero muy suavecito. Yo creo que este está bien para pieles jóvenes, pero... Gente ya más mayor, aparte de los 20 y pico. Creo que es mejor uno que hidrate más. El siguiente producto es para las pestañas. Es aceite de ricino, que yo me compré en un bote grande en Amazon. Y lo tengo en dispensadores de máscara de pestañas. Lo aplico por las pestañas y también si me voy a dormir justo, justo después, lo aplico en la raíz de las pestañas. No presionando muy fuerte, porque al final esto es un cepillo que puede rascar, sino presionando levemente. Porque creo que así tiene un mejor contacto con la raíz de las pestañas, pero si no me voy a dormir justo después, sí que noto que el ojo como que me pica un poco más. Entonces me lo rasco y al final me quito el producto. Por eso solo lo hago en la raíz, si sé que después me voy a ir a dormir justo. El siguiente producto que utilizaría es el bálsamo... Bueno, no es un bálsamo como tal, es la Nolim, que es un producto, un ingrediente en sí. También lo compré en... no me acuerdo si este fue en Amazon o en ayer, pero un bote grande y lo tengo en botes chiquititos. Y lo utilizo todas, todas, todas las noches y muchos días y es perfecto. Hidrata un montón y es súper, súper agradable. Aunque el olor no es tan bueno de la Nolim puro, yo sí que noto los efectos. Y el que sea agradable, yo ya estoy acostumbrada a esta textura, pero es una textura muy, muy, muy pastosa. Se nota muchísimo en el labio, pero es lo mismo. Yo después me voy a dormir y si no me voy a leer, me voy a poner a ver una serie que, no sé, a mí no me moleste. Yo estoy ya muy, muy, muy acostumbrada. Y el último producto que utilizo, comenté hace unas semanas que iba a intentar utilizar cremas, creo que lo dije por Instagram o algo así. Pero yo no puedo utilizar muchas cremas porque tengo ahí dos, las empecé a utilizar y me notaba la piel mucho, mucho más grasa. Entonces he vuelto a mi serum, que creo que no lo cambio por nada. La marca de Ordinaria, el Diecinamine 10 más Zinc, 1%. Me encanta, es que me parece genial para mí. Lo que hago con el gotero es utilizar un poquito, no he hecho el gotero entero, ni de Face. Lo reparto con las manos y me lo reparto en la cara directamente. Si utilizas mucho producto, cuando masajeas con las manos se crea una espumita. Por eso yo no utilizo tanta cantidad, además no creo que lo necesite como tal. Se absorbe de momento y se queda la piel súper, súper bien. Si necesitas un poquito más de hidratación, hay otros que tienen más porcentaje o un objetivo más hidratante. Este no, pero a mí me viene perfecto. Y un último apunte, antes de terminar el vídeo, es que yo estoy utilizando ahora mismo la crema de protección solar de Eucerin. Ahora mismo tengo la de Photo Aging Control, o sea un control de edad y demás, porque no encontraba la de control de brillo. Pero la de control de brillo es muchísimo mejor. O sea, para mí esta no me gusta tanto, me noto la piel un poco más grasienta y por eso me estoy maquillando tanto después, porque me noto la piel mejor. Si está maquillada no me gusta la sensación de esta crema, pero me la tengo que comer con papa. Así que en cuanto encuentre la de control de aceite y eso, me la compraré porque me gusta muchísimo más. Pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado, si es así que le des a like, que me comentes, si utilizas alguno de los productos, si no, si me recomiendas otro. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo. Pues espero que sea muy pronto.